Luego de que la administración municipal levantara la medida que prohibía el uso de balnearios de Valledupar, un estudiante universitario identificado como Danilo Ochona de 22 años, estuvo al borde de perder la vida por inmersión en el río Vadillo el pasado domingo 19 de mayo. Luego que el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, emitiera el boletín 0410 en el que determina la normalidad para la región Caribe y manteniendo el alistamiento preventivo ante cualquier modificación climatológica, la Alcaldía de Valledupar emitió el decreto 0681 del 17 de mayo de 2024, mediante el cual levanta las medidas restrictivas para el uso de los balnearios Hurtado, La Vega, Vadillo y La Mina, señaladas en el decreto 0618 del 10 de mayo. Esta determinación es el resultado de la evaluación realizada a las condiciones actuales de estos lugares de amplia afluencia y considerar que las restricciones no son necesarias para la protección de la comunidad. En los balnearios no se han registrado situaciones excepcionales donde se prevea o persista algunas remanentes de las precipitaciones que se han presentado en el norte de la región, noroccidente de la región andina y suroccidente del Caribe, según consideración del nuevo decreto emitido por la Administración Municipal. En tal sentido, ordenan levantar las medidas de limitación transitoria de los balnearios antes mencionados, permitiendo el ingreso, uso, permanencia y circulación de personas, tomando en cuenta que para el desarrollo de la actividad laboral y comercial se requiere de la presencia de bañistas y visitantes. De acuerdo con la circular no 026 del 23 de abril de 2024, emitida por el Director General de la Unidad Nacional de Gestión de Riesgos y Desastres, se socializaron las recomendaciones entregadas por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM, frente al fenómeno de la Niña 2024, las cuales ayudaron a la Administración Municipal a diseñar planes de choque y recuperación ante posibles eventos climáticos adversos, garantizando una gestión eficiente y preventiva. El secretario de Gobierno de Valledupar, Jorge Pérez Peralta, recientemente lideró con los organismos de socorro y la Oficina de Gestión del Riesgo, la socialización de las medidas. Asimismo, realizaron campañas de concientización sobre la prevención al momento de usar los balnearios. Esta acción responde a la necesidad de promover la reactivación económica y social de Valledupar, permitiendo que la comunidad disfrute nuevamente de estos importantes lugares de esparcimiento. En el Grupo Empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la Administración de Inmuebles. Contactanos al 316-666-1017.